Policía Ecuador allanó siete bienes inmuebles en Pichincha y Guayas de la entidad Renacer, inmerso en un presunto delito de captación ilegal de dinero. Ofrecían a la ciudadanía duplicar su capital con una inversión de cinco mil dólares. Esto está en el Twitter de la Policía Nacional. Última hora, Policía allanó siete bienes inmuebles en Pichincha y Guayas de la entidad Renacer, inmerso en un presunto delito de captación ilegal de dinero. Ya en la transmisión de Facebook y de YouTube vamos a poner estas fotos de los operativos de allanamientos y de lo que se encontró. Hay bastantes fajos de dinero que se han encontrado en estos operativos. Para hablar de este tema, estamos ya conectados con Pochum Lee, experto financiero del IAEN. Estimado docente, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo amaneció el día de hoy? Bienvenido. Muy buenos días, Rommel. Como todos los quiteños, con mucho frío. Sí, ya está saliendo el sol, ya un poquito, un poquito está saliendo el sol, pero bueno. Está saliendo el sol. Bueno, ¿qué decir frente a esto? Ah, usted es experto en estos temas de análisis de lo que sucede con estas pirámides, como se denomina, que buscan captar el dinero de la gente, y muchas veces de buena fe, pues tratan de conseguir algo más de rendimiento, algo más de recursos por su platita que tienen ahorrada quizá, pero que son hechos delictivos. ¿Qué decir frente a ello? Y lo que estamos viendo ya, ¿no? Hay estos operativos de allanamientos y buscar que son elementos de la policía los que están involucrados en esto. Esto ya es grave. Bienvenido, Pochum Lee. Sí, muchas gracias, Rommel. Siempre un gusto acompañarles. Estos esquemas paramilales a veces ya tienen siglos de historia. Lo único que... El cuento siempre es el mismo, ¿no? El argumento siempre es el mismo. Lo que cambia es un poco a los personajes, cambia el producto que quieren invertir. O sea, siempre le dicen, invierta conmigo. Yo tengo criptomonedas. Antes hablaban de propiedades en la playa. O sea, siempre hay algo de moda y se inventan este cuento de que la manera en que yo le pago a usted... Estamos viendo las imágenes también en Facebook Live y en YouTube, ¿no? De este allanamiento, de estos allanamientos en Guayas y Pichincha, donde se encontró gran cantidad de dinero y ahí la intervención de la policía. Pero como usted dice, estimado Pochum Lee, pues se emboba, digamoslo así, en esos términos o se trata de engañar a través de esta recuperación rápida de la plata, ¿no? Y uno cae, pues, a veces, ¿no? En ese tipo de emprendimientos, digamoslo así, de inversiones. Así es. Y es muy difícil de atapar a estas personas porque cualquier persona se puede inventar este cuento. Y al principio siempre funciona, ¿no? Ellos siempre cumplen con la promesa de duplicar el dinero. ¿Y por qué tenemos a policías y militares? Porque también les ayuda a construir ese cuento de que, mire, yo nunca le voy a robar a la policía. Yo tengo clientes que son, o inversores que son de las Fuerzas Armadas, de la policía. Yo no le voy a robar los huevos al águila. Entonces, tenga certeza. Confianza. Y el negocio es seguro, es confiable. Tenemos, antes hablábamos del notario Cabrera, hablábamos de que tenían hasta jueces, ¿no? Y miles y miles de elementos militares, ¿no? Entonces, es terrible cómo funciona esta clase de captación. Porque lo que crea es, como quien dice, unas minis crisis bancarias, ¿no? De que uno ahorra, hace lo imposible por ahorrar o conseguir ese dinero, se lo entregan a alguien y luego ese dinero desaparece, ¿no? Y por eso es que se creó todo este sistema financiero, la súper de bancos, antes la AGD, que garantizaba los depósitos de la gente. Que es lo normal en nuestro contexto, es 4 a 10 por ciento, depende del monte y plazo en la banca formal o las cooperativas. Pero justo ayer estaba comentando, le corto un ratito, estaba comentando con una amiguita ahí en el edificio, y hablábamos de estos temas, ¿no? De Don Nasa, Don Nasa, de Big Money, que habría registrado alrededor de 19 millones de dólares. 19 millones de dólares habría captado. Pero, ¿dónde estaban, pues, las entidades, como usted dice, la súper de bancos, la UAFE, la Unidad de Análisis Económico y Financiero? ¿Dónde estaban, pues, para detectar estos movimientos inusuales? Porque uno, cuando va a depositar quizá unos 500 dólares, dice, firme aquí, que es lícito, ¿de dónde se consigue? Pero hay otras cantidades que son ya que llaman la atención. Entonces, ¿en qué quedamos, estimado? Y los intereses que dan los bancos son bajitos. La súper no puede hacer nada porque ellos controlan a los que son legales, a los que están registrados, ¿no? Entonces, ellos pueden acceder a sus cuentas y ver el flujo de todos los días, y ahí tratar de prevenir un problema sistemático en el sistema financiero. En el caso de la UAFE, ellos lo que ven es los movimientos también en cuentas legales. Estos Big Money, o Renacer, o todas las plataformas se manejan en cash. Efectivo, bajo el colchón la plata. Bajo el colchón la plata. Claro, ellos, como usted ve, el allanamiento que ha mostrado, que le ponen una luna, una bovena, una caja de seguridad. Esto no tiene récord. En caletas, como se dice, ¿no? En caletas. Esto realmente es criminal. Esto es lo que requiere es ya crear una fiscalía con fiscales dedicados a estos crímenes especializados, tener una unidad de policía o de inteligencia que se dedique a ver si es que estos rumores son verdad, ¿no? El problema es que es imposible si es que la misma policía es socio de estas captadoras. Claro, que no se van a investigar ellos mismos, ¿no? O sea, igual policías y militares, ¿no? No tienen ellos el interés. Además, que a ellos sí les van a pagar. A los primeros que les pagan, si es que son parte de ese esquema, es que a ellos sí les pagan primero, ¿no? A los otros inversores les van a decir, bueno, regresa la próxima semana o lo que sea. Pero a la policía seguro que son los primeros, ¿no? Y por eso vemos esos videos. Esos videos no son coincidencia, ¿no? Pues son ahí para dar esa confianza de que don Marquito, don Dieguito, vea esto es renacer, señor. Venga a poner la plata. No duden, no duden en poner su platita aquí, es real, le dicen, ¿no? Y le duplican de cinco, le dan diez mil ahí, diez mil dólares cash, como se dice. Y es cash, o sea, y créalo o no. Otra cosa que está implicando el país es que billetes de cien dólares salen de afuera, ¿no? El Banco Central no importa esos billetes. Todo de esos, si hablamos a la legalidad, es tal vez de turistas que, por razones, pero no es andar con muchos fajos, traen billetes de cien y los descambian, ¿no? Pero todo billete de cien está implicado en este país, viene de fuentes medios irregulares. La única regular sería turismo. Claro, pero ahí el tema es más complicado aún. Más complicado aún porque si bien estamos, digamos, el primer problema es la captación ilegal de dinero. Ofrecer intereses que le duplican en ocho días la inversión son billetes de a cien que, pues, como se dice en el sistema financiero formal, es muy complicado. Cuando uno quiere plata, así en alta denominación, para irse de viaje generalmente, tiene que firmar el número de serie cada uno, ver cada billete. Pero en este caso pueden provenir de otro tipo de actividades no tan lícitas, estos dineros, estos recursos. Ahí está el video, ¿no? Estamos viendo cómo se reparte la plata en Facebook Live. Estamos viendo este video cómo le entregan al policía estos cinco mil dólares, Pochum Lee. Sí, ese es el problema. O sea, pero, o sea, si queremos, hay alguna relación entre la captación y lavado de dinero, al menos si es que se dedican a la captación, no. Porque realmente para lavar dinero tiene que cumplir con dos condiciones. Una es pagar impuestos y de ahí meterle al sistema financiero. Y una vez que está en el sistema financiero, usted puede mover esa plata a cualquier parte del mundo. Y solo así se conseguiría lavado dinero. Todo el resto realmente solo son transacciones de cambio de mano, ¿no? Y eso es lo que hacen las captadoras, ¿no? Deme su dinero y yo le doy a otra persona. Y usted traiga más. O sea, cuando sabemos que es una pirámide es cuando le dicen traiga dos o cuatro personas y usted va a ganar parte de eso. Yo le doy una comisión por traerme a esas personas y su dinero, ¿no? Y la inversión. Entonces, ahí sabemos que es un esquema piramidal. Claro. Oye, a veces le dicen que no lo haga, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Yo lo que hago es coger el dinero del nuevo y darle al viejo, ¿sí, no? Y que traiga más gente porque la gente es avariciosa. Hablando de especulación financiera, ¿no? Uno es bueno en eso, pero requiere modelos muy sofisticados. A veces se ganan centavitos, pero en miles de millones de dólares, transfiriendo, digamos, de euro, dólar, euro y en japonés. Entonces, eso requiere también una infraestructura mucho más complicada. Entonces, es muy difícil ganar dinero, le digo. La verdad es, el mensaje también es, si usted realmente quiere ganar dinero, honestamente, legítimamente, tiene que añadir valor a lo que hace. Si es que es un producto, un servicio, tiene que añadir valor, tiene que crear esa innovación, tiene que resolver el problema de alguien. Y este dinero fácil, ¿no? Que lo vemos, ¿no? No hay dinero fácil, no hay dinero fácil. Y la estructura del Ecuador está podrida, ¿no? No hay dinero fácil, ni hay almuerzo gratis tampoco. Así escuchaba, pues, a las personas mayores. No hay almuerzo gratis y no hay dinero fácil. Así es que hay que tener cuidado, estimado Pocho. Y su mensaje final a quienes nos están escuchando, recomendaciones, ahora que están pagando algunas empresas, creo, utilidades, en abril se pagan las utilidades, que inviertan bien. El mensaje es muy simple. Si es que es demasiado bueno para ser verdad, usted va a salir estafado. Así de simple. Claro, hay que tener cuidado. Estamos viendo esas imágenes, no hay dinero fácil. Bueno, esto entiendo que se está analizando también a nivel académico en la cátedra, donde usted está en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, docente de allá. Y le queremos agradecer, estimado Pocho Unlí, no lo había conocido, pero realmente conoce la materia. Un gusto, los iremos invitando, porque estos temas se necesita que la ciudadanía conozca. Y que pueda tomar las mejores decisiones y no salgan estafadas y se queden sin su platita. Muchísimas gracias, estimado Pocho Unlí. Siempre a las órdenes, Rommel, y también a nuestros oyentes de Francisco Estérico.